Hola a todos, soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que está apareciendo en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Te invito a que te suscribas a mi canal, le des clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que se suben cada semana y seas de los primeros en disfrutar de tu maravilloso horóscopo semanal. ¡Comenzamos! Para ti signo de cáncer en el mensaje angelical te dicen estos maravillosos seres que para esta semana Tú tienes el poder para poder resolver cualquier situación que se pueda presentar a lo largo de la semana. ¿Cómo? Con la palabra. Tú tienes ese don de convencimiento, tienes ese don de saber hablar, de saber expresar tus emociones de una manera fácil, sencilla, fluida. Y a través de esa sensación, a través de toda esa palabrería que tú dices, va implícito el sonido de la paz, el sonido del amor, el sonido de la comprensión que sale desde tu interior para los demás. Eres como un encantador de la sociedad, de los seres humanos, eres como un encantador de la persona con la que tú estás hablando o resolviendo alguna situación Con tu voz, con tu palabra, con tus pensamientos, con lo que estás externando, la vas a dominar, la vas a encantar Y por ello es que vas a tener la facilidad de resolver cualquier problema que se te presente a lo largo de esta semana Vas a estar acompañado con este maravilloso ángel del poder Este ángel te va a dar esa fuerza, esas ideas, esa inspiración, esa palabra para que tú la externes en el momento indicado En el amor, te dice el universo, ha llegado el momento de ser simple y ordinario En tus relaciones pasadas, te dice el universo, que siempre quisiste ser una persona, pues una persona que se diera a notar Que traía un nuevo amor, que estaba feliz ante los demás por esa nueva relación Hoy no, hoy sé simple, sé ordinaria, sé relajado con esta nueva oportunidad que el universo te está dando En este nuevo amor, sé simple, realmente muéstrate tal cual eres ante la persona que tienes la oportunidad de conocer Date la oportunidad de que esta persona sea tal cual es con sus gustos, con sus preferencias Con el estilo de vida que ella o que él tiene Trata de conocerla y conocerlo tal cual es, así como tú también, muéstrate transparente Habla con la verdad, sé honesto, no tiene nada de malo de expresar tus emociones Decirle qué piensas, qué sientes, qué es lo que anhelas o esperas de una relación Yo creo que eso es algo muy bueno, que nunca hacías en las relaciones pasadas Y hoy el universo te está dando la oportunidad de que lo puedas llevar a cabo Si tú ya te encuentras en una relación de matrimonio Te dice el universo que no exijas dentro de tu matrimonio un comportamiento, una atención Al contrario, tú debes de empezar a ser una persona simple, una persona ordinaria, una persona relajada En donde la convivencia diaria con tu pareja debe de ser fluida Conforme se vayan dando las cosas Hoy en día, para que una relación funcione, para que una relación sea feliz, entre comillas Porque la felicidad es relativa Deben de estar cubiertos tus cuatro instintos dentro de la relación El instinto material, ese dinero, esa prosperidad debe de estar cubierta El instinto emocional de cómo te relacionas con tu pareja Cuántas veces le dices te amo y de cierta manera él o ella te reaccionan O te responden de la misma manera En el instinto social hay que aprender a convivir con su gente Para que también aprenda a convivir con la tuya Y en el instinto sexual que sea algo placentero Que puedan platicar qué les gusta, qué no les gusta, qué quieren experimentar Siempre y cuando sea bajo sus mismas condiciones y sus deseos Así que aprende a llevar una relación de matrimonio relajada En donde no haya exigencias Hoy en día, en una relación, tanto el hombre como la mujer O en la relación en general, es de apoyo mutuo Tienes que apoyar a tu pareja para que no sea cansado el día Yo sé que a lo mejor los dos trabajan Yo sé que a lo mejor los dos tienen sus actividades Pero es muy importante que se ayuden dentro del hogar Para que puedan cimentar una relación fuerte y firme Si tú te encuentras en un periodo de soltería Te dice el universo, no hay de qué preocuparse Disfruta este momento Disfruta este tiempo que tienes para ti Ha llegado el momento de que cambies de look De que cambies tu guardarropa De que renueves todo lo que haya a tu alrededor Retomes tus amistades Vayas al gimnasio Ese tiempo libre que ahora tienes Empléalo en ti para que seas una persona nueva Una persona fresca ante el universo Y a lo largo de esta maravillosa semana En la prosperidad te dice el universo Que esta semana vas a estar recogiendo Vas a estar cosechando todo lo que sembraste En tu negocio van a haber buenas oportunidades Vas a tener buenos ingresos económicos En tu trabajo va a haber algún aumento de sueldo Va a llegar algún bono que habías estado esperando Esta semana va a ser de prosperidad Así que déjate llevar por esta energía De disfrutar y de fluir Con lo que la sociedad Con lo que el universo O con lo que las personas que estás a tu alrededor Te están ofreciendo En el mensaje del universo te dice Sé impecable con tus palabras A partir de hoy trata de ser impecable Con lo que dices Con lo que expresas Con lo que externas hacia los demás Para que puedas crear un bello sueño Así que esta es una semana maravillosa Para ti signo de cáncer Así que disfrútala Y vívelo pues lo mejor que puedas En tu suerte te dice el universo Que tu día de éxito y prosperidad Es el día lunes Tu número de la suerte es el 8 Y el color que te va a hacer sentir tranquila Tranquilo y en armonía contigo Y con lo que te rodea Es el color verde y café En cualquiera de sus tonalidades Espero te haya gustado Este maravilloso horóscopo semanal Que traigo para ti Te invito a que nos compartas En los comentarios Que te ha parecido Este maravilloso horóscopo Que ha sucedido en tu vida A partir de seguir Las sugerencias espirituales Y sobre todo Que compartas estos videos Soy Uriel Y me despido Desde la energía De lanza de luz Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!